Cada vez que hago mis consultas, ya sean presenciales o online, le pregunto a la persona ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Cómo son sus hábitos alimenticios? E imagínate que 9 de cada 10 mujeres cometen este grave error que no les permite perder grasa hasta donde quisieran perder o si es que lo logran, no pueden mantenerse en ese resultado. Entonces, ¿cuál es ese error? Ese error es comer muy pocas calorías. Así es. Y a pesar de lo que probablemente has venido escuchando a lo largo de tu vida, que las calorías engordan, esto realmente no es así y ahora te voy a explicar por qué. Las calorías son simplemente una unidad de medida de energía que te provee un alimento. Tú tienes un consumo de energía por parte de los alimentos, son las calorías, y tienes un desgaste de energía a través de tus actividades diarias, del ejercicio también, pero principalmente el simple hecho de estar viva va a requerir de la mayor cantidad de energía que utilizas en el día y esto se conoce como el ritmo metabólico basal. Si tomamos solamente en cuenta el factor de calorías, funciona de esta manera. Tienes tu consumo calórico, tienes tu desgaste calórico. Si tu consumo de energía es mayor a tu desgaste, vas a almacenar ese exceso de energía como tu grasa corporal. Y si tu consumo de energía, tu consumo de calorías, es menor a tu desgaste, ese déficit de dónde viene, esa energía de dónde viene, de tu grasa corporal. Y de esta información es que justamente viene la idea de que si comes muy pocas calorías, vas a bajar de peso. Y hasta cierto punto es así, pero déjame explicarte lo siguiente. Una vez que tú tienes tu déficit calórico, aquí abajo, lo que va a suceder es que poco a poco tu cuerpo va a ir adaptándose a este nuevo consumo de energía. Tu cuerpo se adapta a todo, es increíble. Así es que va a ir reduciendo el ritmo metabólico basal a través de cambios hormonales, especialmente en tu glándula tiroides, vas a producir menos hormona T4 y menos T3. Y de esta forma, todos los procesos se van a hacer más lentos y vas a requerir de menos energía para funcionar y por eso es que te estás estancando en tus resultados. Y para poder seguir adelante, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reducir aún más las calorías, ¿cierto? Pero si desde un principio bajaste mucho las calorías, ¿qué va a suceder? Vas a tener deficiencias nutricionales y vas a tener que reducir, o mejor dicho, tu cuerpo se va a adaptar aún más a este déficit calórico. Y va a llegar un punto en el que simplemente no puedes dejar de comer por un largo periodo de tiempo y aunque el ayuno prolongado puede ser muy beneficioso, esto solamente sucede cuando está bien hecho y cuando has preparado tu cuerpo para ello y si es que tu metabolismo ya no está lento. Pero bueno, regresando al tema, si tu ritmo metabólico basal está aquí abajo, tu metabolismo está aquí abajo, ¿cuál es la solución si es que no puedes bajar aún más las calorías? Bueno, definitivamente lo que tienes que hacer es elevar progresivamente las calorías, porque si lo haces de golpe, recuerda que tu ritmo metabólico basal está aquí abajo. Así es que ese exceso de energía, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a almacenar rápidamente como grasa y ese es el famoso efecto rebote. Otras recomendaciones que te puedo dar cuando estás elevando las calorías progresivamente es que sean calorías de calidad, que no sean de alimentos procesados, que al mismo tiempo tengan un bajo índice glucémico para que puedas controlar perfectamente bien la respuesta de insulina. Y también existen ciertos suplementos que van a ayudar a tu glándula a producir más de la hormona T4 y que se transforman mejor a la T3, que de hecho es la parte activa, es la que va a activar tu ritmo metabólico basal. Estos suplementos pueden consistir en yodo, selenio, ashwanda, pimienta cayena, blood rock. Este es el motivo por el que tal vez no estás bajando de peso o porque estás estancada, así es que ya sabes, tienes que elevar un poco más las calorías. ¿A cuántas calorías tienes que elevarlo? Realmente no puedo decirte un número, porque todo depende de cómo esté tu metabolismo actualmente, de lo que hayas estado haciendo para que tu ritmo metabólico basal esté requiriendo ya sea 1500, 1200, 1000, en algunos casos incluso 600 o 500 calorías. Ve incrementando progresivamente las calorías hasta llegar de pronto a calorías de mantenimiento. Puedes encontrar calculadoras de calorías, es más, en adriñepes.com. Te he colocado una que puedes utilizar sin problema, pero recuerda que estas calculadoras son simplemente números referenciales que no necesariamente van a aplicar para ti. En serio huele bien rico. Esto va a estar riquísimo, está roto un camarón. Nosotros estamos cerca de... Nosotros vivimos en Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Y estamos cerca de la playa. De la playa... ¿Cómo es la provincia? Sí, estamos cerca de la playa de la provincia de Santa Elena. Estamos a una hora, una hora y media. Así es que si nosotros queremos, agarramos el carro y nos vamos en cualquier momento a la playa. Cosa que no pasa porque hay citas. Pero sí lo hemos hecho. Una vez. Fuimos casi... Iba a ser todo el equipo, pero fuimos casi todo el equipo. Bueno, no se quisieron ir porque no querían salir en traje de baño. No querían ir en tanga. Es que se le quedó la tanga. No, porque no había quien le conteste las preguntas. Es verdad. Aquí hay todo un equipo detrás de contestar las preguntas, de contestar a los clientes, de los despachos, de las citas, de la edición, de la grabación, del manejo de la página web. Somos un equipo muy dedicado a lo que hacemos y con metas claras. O si no, cinco dólares de vuelta. ¿Cuál es la meta, Clara? Tratar que las personas lleguen a un mejor estilo de vida comiendo delicioso. Sí, esa es la misión de la empresa. Y mi misión a nivel personal con esto es que no solamente las personas puedan aprender a comer y mejorar el estilo de vida, sino que las personas que nos dedicamos a esto suban su nivel. ¿Cómo? Nosotros haciendo cosas diferentes. Siguiente ingrediente, vamos a colocar los camarones. Mira cómo están quedando. Oye, esa tapa feísima, no la vas a poner ahí. Mira cómo están quedando nuestros camarones. Se ven deliciosos. Nuestros camarones. Nuestros de tuyos y míos. Mis camarones. O nuestros de la audiencia y tuyo. Mis camarones, porque nos vamos a comer. De los fanáticos del fitness. Así nomás huele riquísimo, pero aquí está mi especia favorita. Una de mis especies favoritas, cúrcuma. Antiinflamatoria, fruto de contra el cáncer y le da un color bien, bien bueno a la comida. ¡Ay, nomás! ¿Qué? ¡Ay, nomás! ¿Que a ti no te gusta tanto? No, sino que se va a ver muy... No, pero con el arroz ahí se... Y aparte de ese arroz que vamos a hacer con cúrcuma es bueno. ¿Te gusta la comida, Endur? ¿Cuál es tu plato favorito? Era un pollo con cúrcuma. Era un pollo así como de este color. Y había un arroz con... Pollo de tikka masala. Eh, eh. ¿Eso qué es? Por favor, dile que grabaste eso. Eh, eh. No sé qué es eso. Como dicen, la tuya de Porsche. Bueno, entonces te gustó el pollo con cúrcuma. Sí, y había como un arroz con flores. Las flores no son comestibles. O sea, no son comestibles, pero bueno, ya te las comiste. O sea, tenía un aroma rico y sabía rico, en verdad. No es que sabía perfume. O sea, que te comiste las flores. Pero esas flores son alucinógenas, por si no sabías. ¿En serio? Es como... Son como una droga. Así que te drogaste en el restaurante. No creo. ¿No crees? No. ¿Estabas normal? Sí. Sí. Ahora vamos a poner acá nuestra primera preparación. Y vamos a empezar con el arroz. Ya. ¿Te lo comerías así nomás? Eh, sí. Definitivamente. Con un poquito de brócoli me lo podría comer así nomás. Pero yo sé que vamos a llevarlo al siguiente nivel esta receta. El siguiente ingrediente para preparar nuestro arroz es tocino. Y bueno, fanática del fitness, espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Y si necesitas ayuda para hacer esto, ya sabes, puedes separar una cita conmigo. Te dejo los datos de pantalla. No olvides darle like al video. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Eso es muy importante. Activa las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Chao.